Sí, es la primera vez que se realiza, no aquí, es la primera vez que se realiza directamente. A nivel nacional. Estoy muy contento y muy a full, las dos cosas, porque obviamente es un desafío muy grande. Yo siempre digo, esto comenzó allá por, se empezó a gestar allá a fines de 2019, cuando las autoridades provinciales y nacionales asumimos cada uno de sus respectivas carteras de deporte, ¿no es cierto? Por primera vez una secretaria de deporte mujer, en el caso de Inés Arrondo, a nivel nacional. Y una de las primeras decisiones que se tomó fue crear la dirección de género y deporte a nivel nacional. Obviamente tiene que ver con que es un gobierno nacional y acá un gobierno provincial de nuestro gobernador y nuestra vicegobernadora que tiene e identifica estas políticas de género que hay que trabajar, pero que hay que trabajar de manera articulada con los distintos institutos y ministerios. Entonces, nosotros tenemos que reconocer como sociedad que el deporte es un ámbito todavía muy machista, un ámbito todavía que es complejo para las mujeres, que es desigual. La verdad que lo vemos en la diferencia de los salarios mismos que se pagan, en la diferencia en el profesionalismo, en lo difícil que fue acceder a las mujeres en determinado deporte, a nivel profesional, en la diferencia que hay en la conformación de comisiones directivas en los clubes, en la diferencia que hay en la cantidad de mujeres que ocupan cargos de toma de decisiones a nivel nacional. Y entonces, lo primero, como decía hoy, es identificar el problema y lo segundo es brindar las herramientas para poder, obviamente, cambiar algunas cuestiones que uno identifica o que se identifican. En ese sentido, hace poco viajó mi equipo del Instituto Alcenar, a Nación, a encontrarse con Guillermina Gordova, que es la directora de Género y Deporte a nivel nacional. Y surgió este planteo de, bueno, primero surgieron las charlas de las políticas públicas que llevamos adelante nosotros, que llevan adelante desde Nación, que venimos trabajando muy bien juntos. Y surgió la posibilidad de hacer un congreso en esa misma, en esa conversación. Y ahí mismo dijeron, ¿por qué no el Chaco como sede del congreso? El Chaco que es pionero a nivel nacional en materia de género, con nuestra Secretaría de Género, con nuestra vicegobernadora. Y bueno, rápidamente a Nación le encantó la idea y nos pusimos manos a la obra. Como te dije, es la primera vez que se realiza. Ahora, tenemos el desafío de ser sede. Obviamente trabajamos para que salga muy bien. Y que sobre todo, hoy también lo decía, uno genera las condiciones para que la gente esté cómoda, que se desarrolle, traer los mejores disertantes, autoridades nacionales. Tenemos escritores de libros que escribieron de género y deporte. Tenemos gente que legisló en materia deportiva y de género. Tenemos investigadores del CONICET. Tenemos dirigentes de clubes nacionales. La verdad que una agenda muy linda, más disertantes locales también. Pero que obviamente necesitamos o invitamos, mejor dicho, a la gente que se apropie de este congreso. Porque yo siempre digo, uno puede detectar el problema, hacer un montón de catarsis, pero después tiene que pensar cómo lo va a transformar, digamos. Y creo que este congreso es una herramienta para transformar. Creo que justamente este congreso tiene eso. Tiene a los profesionales que van a venir y que justamente nos van a brindar herramientas para que transformemos todas estas cuestiones que por ahí nos cuestionamos, digamos. Es para todo aquel que considere que le importa y trabaja las políticas de deporte, de género y de diversidad, que quiere decir obviamente que uno apunta a que quienes compartan este congreso sean gente que después obviamente lo pueda volcar en el territorio o en su vida diaria, ¿no es cierto? Por eso es que insistimos y queremos que los clubes o las instituciones deportivas y demás tomen conciencia porque es importante que vengan a escuchar, que vengan sus profesores, sus profesoras, sus jugadoras para tener herramientas. Yo hago mucho hincapié en ello. Uno por ahí dice un montón de cosas o opina un montón de cosas sin saber del todo. Acá hay profesionales que estudiaron el tema porque todos estos temas hay que estudiarlo, no hay que surgen de la noche a la mañana. Y que vengan y se apoderen de esa herramienta y que lo vuelquen al ámbito deportivo en el que se desarrollen. Por eso invitamos a los secretarios de Deporte de los municipios, a los intendentes, a las intendentas. Queremos que quien venga se apropie de esta herramienta y las lleve a territorio para transformar. Pero obviamente desde entrada libre y gratuita establecimos un, ¿cómo se llama? Tenemos un enlace para inscribirse mediante la página de Deporte de Nación o mediante también lo mandamos al enlace por WhatsApp nosotros o también en la página del Instituto del Deporte, en las redes, digamos, del Instituto del Deporte. Que hicimos una inscripción, como dije, totalmente libre y gratuita, pero para tener un control también de la cosa y que no nos desborde porque la idea es que salgan documentos reales y debates reales. No hacer un lanzamiento con dos mil personas pero que después nadie se quede a participar de los debates porque en definitiva ahí están los disertantes y eso es lo enriquecedor, digamos, y que ello va a llevar a la generación de un documento final que se va a discutir en el congreso posterior, que se va a definir ahora cuándo va a ser, digamos, y en qué sede. Además de ello, a la tarde del mismo miércoles vamos a hacer un partido de fútbol entre el combinado de Villalvear, femenino, el último campeón de la Liga Chaqueña, contra un combinado de las Ligas del Interior. Un desafío, una copa chaco simbólica, digamos, que se va a jugar en la cancha de Villalvear y que va a tener DJ, animación, food trucks, cerveceros, digamos, para pasar una... También con entrada libre y gratuita, obviamente, para pasar una linda tarde ahí en el club también. El congreso se va a realizar en el domo del Centenar, particularmente ahí en el Centro de Convenciones del Domo. Se va a realizar ahí, en la parte de adentro, tanto la apertura como las distintas comisiones. Se interrumpe para almorzar, que se hace en otro sector del domo. Y la gente que viene del interior, ¿no? La gente... Se le dará un tiempo a la gente que es acá del área metropolitana para que vaya a su casa o almuerce algo ahí, regrese y continúa en la segunda comisión y se interrumpe a primera hora de la tarde para ir al partido. Ahí finaliza el primer día y el otro día continúa en el Centro de Convenciones del Domo con lo que va a ser el trabajo del documento y posterior terminación del documento y entrega de menciones a deportistas que trascendieron y pasaron por nuestra historia en la provincia. No me quiero precipitar porque no quiero hacer futurología porque desconozco cuál va a ser el contenido final de este trabajo. Pero sí, seguramente creo que todas las provincias lo debemos tomar y más allá que sea un documento que la idea es trabajarlo en el Congreso siguiente, digamos. Obviamente me parece que es un material que nos sirve a todas las autoridades a nivel país para ver cuáles fueron los temas que se discutieron, cuáles son los temas que en definitiva importan, cuáles son los temas que quedaron sobre la mesa para que uno también tenga una guía para poder ir trabajando luego, digamos. No puedo profundizar mucho en el tema porque desconozco cuál va a ser el resultado del documento, pero sí, sin duda, a todos nos va a servir leerlo porque va a ser el resultado de comisiones, de debates y va a ser una guía para nosotros para tomar algunas decisiones seguramente. Es la idea, es la idea, por eso también invitamos a, por eso yo insisto, invito a legisladores, a concejales, a diputados, diputadas, presidentes de clubes, profesores, todos los que de alguna manera intervengan en el mundo del deporte porque es lo que vos decís justamente, ahí están los profesionales, ahí es el momento donde todo el mundo deportivo se tiene que encontrar y hacer las preguntas, escuchar también, consultar, cuestionar. Siempre, siempre dentro, y eso ya que me lo preguntás, quiero resaltarlo, siempre dentro del marco de respeto porque yo veo que mucha gente por ahí en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Se inhibe a veces de opinar por temor a ser agredido. Hay que, la opinión siempre que sea con respeto, hay que escucharla, hay que aceptarla. Una persona puede estar equivocada, puede opinar hasta quizá algo fuera de lugar, pero hay que tratar de generar esos debates porque si una persona no quiere opinar por vergüenza, por miedo, y la verdad nos estamos perdiendo mucho, digamos. Y es lo que yo te decía un poco hoy, hay que participar de las comisiones, hay que trabajar la temática y hay que trabajarla con responsabilidad y con profesionalismo, escuchando, aprendiendo y debatiendo, pero en definitiva nosotros generamos las condiciones para que el Congreso se haga. Nosotros aseguramos que el Congreso se haga, aseguramos los disertantes y todo el laburo que vos sabés que tiene una organización tan grande. Ahora después, está en nuestra sociedad chaqueña, apropiarse del mismo y sacarle todo el rédito y los frutos posibles, digamos. Como te dije, en la página Deporte de Nación, ahí te va a llevar directamente a la casa del Instituto del Deporte, o si no, en las redes del Instituto también está el link para acceder directamente en el Facebook y en el Instagram.